Y en nuestro segmento de Medicina Natural estamos con María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacias Nob. Bienvenida, María Elena, al programa. Un gusto, Elena. Oye, fíjate que, bueno, abordamos siempre soluciones desde lo natural para distintos problemas que vivimos los seres humanos en la Tierra. Y uno de los problemas que yo diría que afecta a un porcentaje importante de la población es, por un lado, el estrés, ¿no es cierto?, y por otro lado, el no poder dormir bien, estar insomnios. ¿Cómo de la Medicina Natural o qué productos nos podrían ayudar para estas situaciones, María Elena? Bien, en el caso del insomnio, ¿cierto?, que lo pueden, normalmente las personas adultas son las que más tienen consulta por este tema, hay plantitas espectaculares del reino, o sea, estamos hablando del principio activo de origen vegetal, ¿cierto?, que nos ayudan a reiniciar el sueño y a relajarnos. Hay que diferenciar cuáles son las que son relajantes. Las relajantes son la melisa, por ejemplo, que es mío relajante, prácticamente tal. Buenísimo, la melisa. La melisa, ¿cierto? De hecho, puede presentarse en las formas que uno quiera, en tabletas diluidas, dinamizadas como medicamento homeopático, en gotitas como tintura madre, fitoterapia, en cápsulas donde viene ya una concentración un poquito más alta, e incluso asociada con pasiflora, entonces ahí nace el melipas, ¿cierto? Melisa con pasiflora, exacto. ¿El efecto es más poderoso? Es más poderoso porque de alguna forma la melisa es mío relajante y la pasiflora le demente hipnótica, entonces te sirve como para bajar el nivel de tensión durante el día sin producir sueño, exactamente. Pero pregunta con eso, imagínate que hay una persona que está con estrés, que está tomando este medicamento natural, baja tu estado de alerta como los míos relajantes de la misina alópata. Uno como médico siempre que da un relajante muscular y dice, cuidado, o sea, si usted va a manejar, no maneja. No maneja y se va... Claro, si usted trabaja en un lugar donde tiene algún peligro, ¿no es cierto? No lo puede tomar. Ojo, hay que, claro, hay que tomarlo... Son las mismas indicaciones también. Sí, sí, de todas maneras. Tanto así que yo normalmente cuando, bueno, me toca atender también porque atiendo en forma directa, ¿cierto? La consulta de la persona, uno le indica que es cuando usted llega a un lugar, ahí, idealmente, ¿cierto? Ahora, cuando es en el trabajo, cuando tú llegas al trabajo y quieres a lo mejor bajar tu nivel de tensión porque está demasiado tensa, pero quieres estar concentrado, una alternativa que es más fácil de administrar es la gota, fíjate, el alfapas, donde yo lo que estoy incorporando es la pasiflora, que me va a bajar mi nivel de tensión, pero además la alfalfa, que me va a ayudar a restaurar mi sistema neurológico que está desgastado. ¿La alfalfa, fíjate? Sí, la alfalfa es importante porque... ¿Cómo actúa la alfalfa a nivel neurológico? Lo que pasa es que la alfalfa es un nutriente. Ah, perfecto. Es un nutriente, entonces es capaz de restaurar cuando hay deterioro a nivel del sistema neurológico. ¿Nutriente neuronal? Nutriente neuronal. Así como el omega 3 también me facilita todo lo que es la conducción del impulso nervioso, ¿cierto? Facilitando incluso que la capa de mielina de alguna forma esté totalmente bien terminada, sin intervención, de manera que la persona pueda estar muy concentrada, pero tampoco alerta en un alerta extremo, sino que alerta, pero en el equilibrio necesario. Esa es la gracia de los productos naturales, claro, yo por eso soy tan amante. Y tan fanática de la medicina natural. Sí. Entonces hagamos un repaso, estaríamos hablando de melisa, ¿no es cierto? Mío relajante. Mío relajante. Estaríamos hablando de la pasiflora. Levemente hipnótica. Y de la alfalfa, que básicamente sería un nutriente. Exacto. Para nuestro sistema nervioso, para las neuronas. Y que yo lo podría tomar perfectamente en el trabajo, por ejemplo, donde no quiero quedarme dormida, pero que quiero bajar mi nivel de tensión. Entonces ahí, alfapasque es una formulación de que vienen gotitas, viene todo listo, ya estudiado y preciso para eso. Para la persona que le cuesta inducir el sueño, que le cuesta quedarse dormido, que está contando la ovejita y llega a la mil y no se queda dormido. ¿Qué hacemos? Ahí entonces tenemos que agregarle algo más, como por ejemplo, el húmulus lúpulus. Repítalo, por favor. Húmulus lúpulus. 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 Suena como la varita mágica, así. Húmulus lúpulus. Húmulus lúpulus. Viste, con eso nadie se ove arma. Húmulus lúpulus. Valuppin. Para no recordar el nombre tan complejo, Valuppin. ¿Ya? Tiene valeriana. Ajá. Tiene húmulus lúpulus y tiene pasiflor. Así que tiene los tres hipnóticos del reino vegetal. Perfecto. Para poder inducir el sueño. Para poder inducir el sueño. Sin contar ovejitas. Consejo importante en este segmento de Medicina Natural, junto y de la mano de María Elena Rudolfi, QF, químico farmacéutico de Farmacias NOP. www.farmaciasnop.cl Le mostramos a continuación también entonces la página web donde usted puede ingresar y puede también hacer sus consultas directamente sobre los productos naturales que usted desee conocer. Muchas gracias María Elena por estar hoy día con nosotros en el programa. Encantada. Y decimos húmulus lúpulus. Vamos a la pausa. Y a dormir. Y a dormir. No, ya volvemos.